¡Suscríbete al canal! Se volvió un problema para los habitantes de este sector, pues colinda con algunas urbanizaciones y pues las familias están denunciando robos y que además esto se convirtió en un espacio donde ingresan consumidores y habitantes de calle. Esta es la denuncia que además ya pusieron ante la Fiscalía. Según la denuncia, quienes cometieron el robo ingresaron por este terreno. Para ellos fue fácil entrar, no había medidas de seguridad. Lo único que los separaba de su objetivo, la casa donde iban a ingresar, era esta reja que cortaron rápidamente y sin que nadie se diera cuenta. Ingresaron de noche cuando todos estaban en la casa. Estábamos solas, siete de la noche, ingresan dos hombres armados, toman a mis hijas por la fuerza, las suben y nos encierran a todos en una habitación durante hora, hora y media. Los delincuentes se llevaron de todo, enseres, joyas y hasta zapatos, pero también les quitaron la sensación de seguridad. Llenaron más o menos cinco o seis maletas de cosas, cosas de valor, tecnología y pues en realidad pues más que eso, más que el efecto que pueda tener el robo es lo que dejó como en las niñas, en nosotros y la sensación permanente de zozobra. Pero ese no ha sido el único robo. Otros vecinos denuncian que desconocidos han intentado ingresar a sus casas por la fuerza. Cinco veces he contado y fueron las que no me he dado cuenta, entran por el lote Space. Miren, como medida desesperada y angustiados por su protección, ellos decidieron instalar esta cerca eléctrica de alto voltaje. Sin embargo, como ustedes ven, el día de hoy la van a retirar. Dicen ellos que porque no les contestaron si la podían instalar o no. Por eso le piden insistentemente a los dueños de la firma, pero también a las autoridades, que hagan presencia en el sector, no solo para que protejan sus bienes, sino también su integridad. Es la información hasta el momento. Continúen ustedes con más. Feliz tarde.